La noche es nuestra Buenas noches, bienvenidos a Canal Sierra de Cádiz y por supuesto hoy es viernes nueve y media de la noche y es el momento de disfrutar de la noche es nuestra como verán, bueno pues hoy hemos cambiado un poco el escenario todos los andaluces estamos celebrando el día de Andalucía todos los habitantes de la sierra, bueno pues hoy van a disfrutar de la noche es nuestra andaluza hoy es nuestro día y por eso mismo nuestro programa va a ser un poco más especial si cabe nos hemos desplazado hasta el colegio de Juana Presa aquí en Arco de la Frontera y ellos son los que hoy junto con nosotros van a celebrar el día de todos los andaluces bienvenidos y felicidades y y Amén. Amén. Son muchas las actividades que se están realizando a lo largo del día en diferentes colegios de la comarca de la Sierra de Cádiz. En Juana Presa también han tenido una idea bastante importante y es hacer un pasapalabra referente a Andalucía. Para eso tenemos aquí a Carmen, una de las maestras de este colegio, y quiero que nos comentes, Carmen, esto del pasapalabra de cosas andaluzas, ¿esto cómo se hace? Hola, buenos días. Mira, pues nosotros normalmente en el profesorado nos reunimos en ciclo y decidimos qué tipo de actividades se hacen para cada efeméride. Entonces, en esta ocasión planteamos trabajar el pasapalabra, porque ya hace unos cuantos años que en el colegio se hizo un trivial y siempre lo trabajábamos a nivel de clase. Pero claro, con las nuevas tecnologías que nos permiten muchas más cosas, pues hemos pensado en hacer el pasapalabra que ya había uno creado y que te permitía registrarte y crear los tuyos propios. Y bueno, parece que no, pero es algo importante para ellos porque es una actividad diferente, se lo toman muy en serio, es divertida y aprenden mucho más que incluso leyendo. Carmen, ¿qué tiempo llevan ensayando más o menos? Bueno, solamente hemos hecho los equipos un par de días para que ellos vean cómo iba a funcionar el juego y que supieran quién leía, quién tenía que escribir, cuáles eran las normas del juego, pero un par de días solo. El resto, como han trabajado durante un mes en el colegio y en Ciencia Andalucía, también les aporté a ellos algunas preguntas y algunas páginas para que pudieran practicar en casa, pues más o menos una semanita, más o menos así. Es cierto que los grupos de Quinto están trabajando Córdoba porque nos vamos ahora a Córdoba a hacer una excursión y como es una visita cultural, pues lo hemos trabajado en clase, tanto en lectura como preparando ellos su... Están preparando una manualidad que después van a exponer a los compañeros. Carmen, hoy es el día de fiesta, aquí, hoy se está celebrando el Día de Andalucía, pero vamos, desde las nueve hasta las dos. No, totalmente. Somos muchos, somos un colegio muy numeroso y entonces pues tenemos que repartirnos un poco el cole. Hay quien está desayunando, hay quien está en los Juegos Populares, hay quien estamos en las aulas. De hecho, esto del pasapalabra no es solo de quinto, también es de sexto, pero no tenemos espacio físico donde meter a cuatro grupos. Entonces, aquí, como hemos podido buenamente en la clase, nos hemos metido los grupos de quinto que van a participar dos o tres grupitos y después continuaremos nosotros porque somos, ya digo que mucho y se hace un poco largo. Carmen, pues como los veo a todos aquí mirándome que lo que me quieren es coger el micrófono, yo ya te dejo a ti y me voy a ir con unos cuantos de ellos, ¿vale? Que van a participar. A ver, Jesús, me voy a venir por los que están por aquí sentados. ¿Quién va a participar en el pasapalabra? Yo. Bueno, todos, ¿no? ¿Habéis estudiado? Un poquito, la verdad, le hemos prestado atención al profe en lo que ha dicho. ¿Y tú vienes preparado? Yo sí, yo voy a intentar hacer lo que pueda. Tú vas a hacer lo que puedas, seguro que ganas. A ver, por aquí, Natalia, muy buenas. Buenas. Natalia, ¿tú vienes preparada? Sí. ¿Tú eres de quinto A? Sí. Pues que tengas mucha suerte y a ver cómo lo hacéis, ¿no? A ver, por aquí, ¿quién quiere mandar un saludo o algo? Venga, dime, ¿cómo te llamas? Georgina. Georgina, ven, levántate aquí conmigo. Uy, Georgina, si eres como yo. Dios mío de mi alma, Georgina, ¿has estudiado? Sí. ¿Vienes bien preparada? Sí. ¿Te sabes las cosas de Andalucía? Sí. A ver, me lo tienes que demostrar ahora, ¿vale? Venga, Georgina, vamos a seguir. Y yo lo siento, pero me tengo que ir para este que está aquí en la esquina sentado, que viene muy andaluz. ¿Cómo te llamas, hijo? Pepe. ¿Te llamas Pepe? Pepe, ¿tú vas a participar? Sí. ¿Y te has preparado? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuántos sois? Tres en el grupo. Tres en el grupo. ¿Quién es tu equipo? Abraham, Francisco y yo. Pues suerte, Pepe. Y tenemos a Alicia. Alicia, ven para acá. Alicia, que yo hemos llegado, uy, hemos llegado aquí y estabas tú ya ensayando. ¿Cómo lo llevas? La verdad que bien, aunque hay algunas que son difíciles, pero... ¿Cómo cuál? Es que depende, porque te pierdes desprevenido y tienes que decir, y tienes que pensar y te pones muy nervioso con toda la clase mirándote. Si yo te hago una, ¿tú me la acertaría? ¿Probamos? Vale. ¿De qué color es la bandera andaluza? Verde y blanca. Vamos, si no duda que vienes vestida de la bandera, suerte. A ver cómo te porta, ¿cómo se llama tu equipo? La fiera. Señores, atentos que están aquí las fieras. Bueno, pues ahora sí, todos callados, porque ahora sí que va a empezar el pasapalabra de Juana Presa. Así que suerte a los equipos y que sea lo que Dios quiera, aportaros bien a la hora de hablar de Andalucía, que es nuestra tierra. Así que suerte a los equipos. ¡Gracias! Empiezo con las nombres de nuestra comunidad autónoma. Andalucía. Empiezo con el equipo de 12 villanos que veis que cuando todos se pierden sangre. Betis. Empiezo con las nombres de nuestra provincia. Cádiz. Empiezo con las de Parque Nacional Andaluz, situado en la provincia de Huelo. Doñana. Empiezo con las de Dubar, donde se une en el mar Mediterráneo y lo cena en la mar. Estrecho. Empiezo con las de ave de color rosa que habita en el parque de Doñana. Flamenco. Empiezo con las de Río más importante de Andalucía. Juego del Quilín. Empiezo con la A, su símbolo musical que representa Andalucía. Higno. Empiezo con la I, apellido de uno de los padres de la patria andaluza llamado Blas. Sí. Empiezo con la J, policía andaluza donde nace el vio para adquirir. Vale. Contiene la K, contiene la K, rinda de baño femenina que se duce mucho en las playas andaluzas. Bikini. Empiezo con la de las mamíferos. Mamíferos, peligro de exigio típico, camita en el parque nacional de Doñana. Ince. Empiezo con la de Memar que baña parte de las costas andaluzas. Mediterráneo. Empiezo con la N, en nombre de la sierra en la que se encuentra el pico más alto de la península ibérica. Nevada. Empiezo con la objeción muy frágica en el día que se decide en los toros cuando los toleros hacen buenas páginas. Olé. Empiezo con la que el país con el que limita nuestra comunidad por el oeste. Paso con la objeción. Contiene la K, contiene la K, deporte que se practica en Cielo Nevada. Esquí. Empiezo con la de la herenombre de la famosa Virgen de Arnaluzas que es patrona del municipio rubense de la muerte. Rocío. Empiezo con el que se utiliza para bailar flamenco. Cebilla. Empiezo con la tercera tipo de zapatos que se utiliza para bailar flamenco. Tacoma. Empiezo con la de los frutos de la vida. Empieza por la uvehábil, aire en movimiento por trazas naturales presentes en zonas cercanas al estrecho Viento Contiene la uvehábil, fruta tropical, marrón por fuera y verde en el torrento que se conoce por una carta de la uvehía Chico Contiene la uvehábil, contiene la uvehábil, transporte de infantes y muchitos de vidas Mara, a la uvehábil que hace ruta jurídica por la localidad Empieza por la y, hembra del caballo Empieza por hacer este instrumento musical de recusión formado por una vasija y un pellejo con un palo que explota los dulces sonidos y que se usa para cantar bienes ricos en navidad Champongo Empieza por la fe, pae, con el que limita nuestra comunidad por el oeste Por la palabra Portugal francisco francisco abraham y pepe tenemos el lector el escritor y el contestador que te ha pasado con portugal y con el burro taxi y yo estaba ahí no había confundido un montón habrán lo ha hecho muy bien tú lo sabes no francisco y tú cómo lo ha hecho yo creo que sí tú has escrito rápido os ha gustado el pasapalabra si repetiría y otra vez para el año que viene por ejemplo se puede hacer en familia con amigos y en la casa y se pueden crear se pueden crear pues que tengáis mucha suerte vamos a ver el siguiente equipo a ver cómo se porta a ustedes de lujo ensayaron ustedes ayer muy bien enhorabuena bueno vamos a ver el siguiente equipo a ver cómo se porta empieza por la provincia situada al oeste de a este de andalucía almería empieza por la vez símbolo que representa andalucía formado por dos franjas verdes y una blanca bandera empieza por la c ave migratoria que añida en los campos en los campanarios de alguna iglesia de andalucía cigüeña empieza por la de indumentaria que la gente se pone en carnaval disfraz empieza por la e personas que se marchan de andalucía para buscar trabajo emigrantes empieza por la efe mes en el que se celebra el día de andalucía febrero empieza por la g plato típico andaluz que se elabora con tomate aceite y vinagre y pan gazpacho contiene la h contiene la h palacio andalusí y situado en la provincia de granal paso palabra empieza por la i lugar destinado al cultivo generalmente cubierto por lonas del plástico muy común en la provincia de almería paso palabra empieza por la j alimento típico andaluz que se obtiene de las patas de los cérvios paso palabra paso palabra empieza por la k grupo andaluz llamado el cual que una salsa de tomate que cantaba el aserje aserje paso palabra empieza por la l a mi pero parecido al conejo pero de orejas más largas que habita en los campos de andaluzo paso palabra empieza por la n provincia andaluz que se encuentra a la costa del sol málaga empieza por la n forma en la que caen las precipitaciones durante el invierno en el clima de montaña nieve empieza por la o árbol típico de andalucía cuyo fruto es la oliva olivo empieza por la pez famoso pintor malagueño de nombre pablo picasso empieza por la q alimento típico de andaluzia que se hace cuando leche de vaca cojando leche de vaca cabra u oveja queso empieza por la r corriente de agua que nace en las montañas y desemboca en el mar rio empieza por la s municipio gaditano donde desemboca el guadalquilín sevilla empieza por la t monumento de sevilla situado junto al rio que tiene nombre de metal precioso paso palabra empieza por la u pueblo de un famoso torero llamado jesulín que es conocido por su artesanía del cuero urique empieza por la v planta que se produce que produce la uva vino empieza por la w género ciemato gráfico del oeste cuyas películas se rodaban en el movimiento de tabernas de almería paso palabra contiene la equis contiene la equis adjetivo utilizado para calificar las arenosas playas de la costa atlántica paso palabra contiene la equiega contiene la equiega mes en el que se celebra la fiesta de los patios en córdoba paso palabra empieza por la z animal mamífero salvaje de cola larga y peluda que habita en los bosques de andalucía torro contiene la h contiene la h palacio andal andalucí situado en la provincia de granada alhambra empieza por la i el lugar destinado al cultivo generalmente cubierto por lonas de plástico muy común en la provincia de almería paso palabra empieza por la j alimento típico andaluc que se obtiene de las patas de los cerdos jamón empieza por la k grupo andaluc llamado igual que una salsa de tomate que cantaba en el acereque pasapalabra si el que es bueno hasta aquí el pasapalabra nos gustaría quedarnos muchísimo más tiempo pero el programa tiene que continuar y nosotros evidentemente tenemos que continuar pero yo le pediría a todos que si nos importa termináramos el espacio de hoy cantando un poquito nada más el himno de andalucía que os parece aunque sean un minutito os parece bien y felicitamos a todos los andaluces que hoy es nuestro día os parece pues empiezo yo venga preparado no se sabe y la canción no se sabe y nada pues venga preparado listo ya la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra anar andalucía levantaob делать lo c sea por andar lucia libre españa y la humanidad gracias felicidades seguimos con nuestro programa en la noche es nuestra buenas noches hoy en belleza natural aquí en la noche nuestra tenemos una de las invitadas más importantes de andalucía ya que cuenta con una de las mejores clínicas en centros capilares andaluces sevilla huelva y jerez de la frontera toda una experta capilar alicia balari muy buenas noches alicia muchas muchas gracias por tantas flores las que tienen las que se ha merecido durante casi 30 años 30 frente a este problema porque sí que es un problema si la primera pregunta alicia es porque se nos cae el pelo que hacemos mal bueno no no es que hagamos mal o sea la genética influye muchísimo y además los problemas capilares hoy día es todo el mundo todo el mundo quien no sufre de algún problema capilar que se le cae el pelo que tiene grasa que tiene caspa pico que de pelos en la almohada que cuando te lavas atascas el lavabo entonces todo eso nos preocupa y además lo malo es que cuando se inicia una alopecia una caída normal del cabello que es lo que es una alopecia entonces eso como no lo frene como no lo pare eso te va a ir a más caída y a menos pelo entonces pues los centros capilares precisamente están para eso para de una forma totalmente estudiada frenar esa caída recuperar parte del pelo que se te ha caído y sobre todo ponerle remedio un remedio que encima además con los centros capilares somos una una empresa por si no nos conocen una empresa que llevamos 30 años o sea que empezamos a mucha gente que cree que empezamos en sevilla no no empezamos en jerez porque porque está toda la bahía está toda la sierra y entonces jerez es un centro bastante neurálgico para para acoger a todas esas personas que tienen problemas y que no tienen que desplazarse a otro sitio además que ocurre lo que te comentaba los centros capilares es una empresa familiar o sea somos españoles que nosotros no tenemos ninguna multinacional detrás ni tenemos nada entonces vivimos del pelo y por los pelos y con lo cual se ocurre pues tenemos que hacerlo muy bien tener unos precios muy muy asequible para que todo el mundo pueda acceder a un tratamiento capilar con láser con las últimas tecnologías y a un precio que pueda llegar tu bolsillo o sea tú no te pueden cobrar las barbaridades que cobran por ahí porque se anuncian en tele 5 y tales o hay que pagarlo claro que entonces nosotros no anunciamos entre el arco y para poder acceder a que todas estas personas puedan llegar y pedir su consulta además tenemos una diferencia especial con toda la sierra y es que la primera visita y el primer análisis capilar va a ser totalmente gratuito o sea mucha gente dirá bueno y eso qué consiste lo que que tú me preguntaba bueno yo soy una clienta y qué pasa pues nada ustedes cogen el teléfono 9 5 6 33 88 50 o por internet centro capilar balari y dicen mire que quiero ir a tal sitio tal a tal hora bueno pues ustedes cogen su cita nosotros le hacemos un análisis capilar completo en qué consiste este análisis porque dirá la gente bueno si me ponen la maquinita como hacen en la farmacia y usted eso es muy moderno pero eso no sirve para nada o sea eso te va a decir el pelo por fuera igual que te lo estoy viendo pero a nosotros en el centro capilar lo que nos interesa es sanar lo que es la raíz porque se le cae el pelo y eso nada más que podemos hacer extrayendo muestras haciendo una tricología extrayendo muestras de pelo suyo pelo anágeno pelo nuevo analizándolo en un visor que tiene un montón de años pero es el único el único que te va a decir la verdad esto como el algodón no engaña bueno pues el visor no te va a engañar y te va a decir además qué problema tiene cómo está la raíz donde está ubicado si está en la zona donde se puede nutrir si está muy superficial y por eso se te cae ese pelito que cada vez se te pone más fino que se te viene nada más que tocarte bueno pues todo eso lo mismo para hombres que para mujeres que para niños que también tenemos niños y niñas pequeñitas que también los niños y niñas hay veces que el componente descartando que tenga ninguna enfermedad ni nada porque eso ya lo ve el pediatra pero descartando a lo mejor son niños que absorben toda la problemática lo mejor que hay en la casa entonces una forma de reaccionar es cayéndose el pelo entonces también tenemos unos tratamientos específicos para esos niños entonces yo lo que pienso es que si a usted se le cae el pelo tiene problemas usted su hijo o su marido pues que hay un centro capilar en calle sevilla número 42 primero g en jerez en el cual la primera visita es gratuita le vamos a decir qué tipo de problemas tiene y sobre todo lo más importante cómo solucionarlo tenemos varios tratamientos de láser uno de un tipo otro más avanzado y tenemos también el PRP y además tenemos también nuestra clínica especializada en sevilla de microinjertos capilares no se tiene usted que ir a ningún lado lo tenemos en sevilla al ladito con la supervisión mensual de nosotros entonces por lo menos pruebe llame y la primera visita como sabe es totalmente gratuita y además le vamos a dar un tratamiento de láser sin costo ninguno yo creo que bien vale la pena su pelo que haga este pequeño sacrificio de venir al centro capilar Valari no se va a arrepentir bueno pues este ha sido nuestro primer espacio aquí en la noche nuestra en belleza natural con Alicia Valari y estén atentos porque la semana que viene viene con tratamientos muy muy importantes para la caída del cabello la noche es nuestra la noche es nuestra Música D